Gerenciaparatodos.com siempre está pendiente de los emprendimientos en Venezuela y el mundo, por eso estamos aquí en TNUradio.com. Vamos a conversar con su director, el señor Rafael Cacela. Rafael, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en TNUradio.com. Quisiera que nos comentara cuál es la misión de TNUradio.com, por qué fundaste esta emisora web. Primero gracias a ti por quererme acompañar en este emprendimiento que a todas luces estamos sobre la vanguardia de la tecnología en Venezuela, no es una actancia, no es una verdad. Muchos pensaron, comenzando, que hacer una radio online en Venezuela, bueno, muchos habían intentado con algunas propuestas que no eran tan radios, que no eran más que un hilo musical digital, sin embargo hemos demostrado ya a lo largo de 16 meses continuos, a Dios gracias, y a muchas personas como tú que han creído en el proyecto, que en efecto sí se puede hacer online en Venezuela, con estructura, con responsabilidad, con profesionalismo, con comerciales, con todo lo que es una estructura de radio convencional. El proyecto como tal es un proyecto ambicioso, porque son muchas las cosas que a diario no estamos reinventando, hoy por hoy somos la única y verdadera radio multimedia que existe en Venezuela, a menos de que muchos otros lo usen como un elogo, una campaña publicitaria para algún tipo de preventa y tratar de seducir a la audiencia. ¿Cuál es una fortaleza multimedia que tiene TNUradio.com? Ahí va, nosotros en realidad usted puede desde cualquier teléfono, plataforma Android, iPhone o BlackBerry, no solamente escucharlo, sino también vernos lo que está sucediendo. Nosotros tenemos en nuestro estudio, aunque no somos una radio en esencia, tenemos varias cámaras, hacemos algún tipo de inserción de video, podemos estar rodando video, bien sea de los temas musicales que estén sonando, o de obviamente lo que está sucediendo en cabina. O por ejemplo un comercial, un comercial de video se puede... Pero también tenemos la variable que nosotros desde cualquier sitio del mundo donde exista internet, hay un contacto directo con nosotros en vivo y podemos interactuar desde el estudio, desde nuestro estudio en el CCT en Caracas, con la persona que esté en cualquier parte del mundo que tenga internet, audio y video, tal cual puede ser, o sea, bajo la distancia, lo que hace un canal de televisión. Excelente, ¿cuáles son los talentos que integran este interesante proyecto? Bueno, el nuevo proyecto ya estaba en esencia funcionando desde hace más de un año. Exactamente, bueno, nosotros tenemos, como bien vale decirlo, abren las plantas en este instante tú, con gerencia para todos, luego sigue Diana D'Agostino con un programa que se llama Sin Divisiones, un programa que va explícitamente al tema comunidad, más que otra cosa. Después de Diana viene Elio Gutiérrez, con dos horas de programación, es tener una especie de magazine deportivo, feo y aderezado con música de los 80. Luego viene Brand Radio, un programa de marketing que estamos haciendo en alianza con FEBAP y ANDA en Venezuela. Después de aquí venimos con Tony Carrasco, que Tony Carrasco es un periodista deportivo, que entre tantos escenarios, o a ver que él posee, es el único periodista deportivo venezolano que está vigente, que ha estado en siete mundiales, por citar algo de su agrado, o sea, de su palmarés. También está con nosotros su espósito, Chia Bertoni, con media días Granados, y un staff de especialistas médicos, que son unas damas que hay psicología, sexualidad, nutrición, gastroenterología, o sea, hay una especialidad por cada tipo, que es lo que estamos buscando, teniendo un bloqueo de salud interesante. También tenemos un reporte de tránsito con Henry Mende Martínez, uno de los precursores de lo que se denominaba el tránsito en radio en Venezuela, y son bien interesantes en un corto tiempo, porque tenemos más de 14 emisiones en el día, las cuales te dicen que en tan solo tres minutos todo lo que sucede en la ciudad, no por sectores. Lo que estamos acostumbrados a los venezolanos, es que te dicen de un unicóptero, mira en el sector sur de la ciudad, tal situación, aquí cada emisión que te está diciendo, lo que acontece en el momento, cortó a la ciudad. Así como esto, bueno, estamos trabajando en muchísimas cosas, viene un proyecto ahorita, la parte artística, tiene una cobertura especial, la parte musical, el talento, la producción nacional, el discográfico, tenemos a Abraham Carrillo, y el Vicente Cugas Barrada, quienes tenemos el único programa en Venezuela, que en efecto, y el Vicente Cugas Barrada, que en efecto, ¿no?